Barbie, la película más aclamada del año y que ha sido amada y odiada a partes iguales. Hoy vengo con mi take sobre Barbie unos meses más tarde porque me apetece compartiros la genealogía de utopías matriarcales y de abolición de la familia que yo encuentro en la isla de Barbilan. Antes de empezar, yo soy Alba Lafarga y hago videoensayos en YouTube sobre pensamiento y cultura popular. El vídeo de hoy recoge algunas ideas que trabajé para la directa, el mejor medio informativo de base cooperativa y que ha destapado los casos de policía infiltrada en los movimientos populares jóvenes. Bien, lo cierto es que tenía muchísimas expectativas sobre Barbie y aunque intentaba no pensar en ellas u olvidarlas, estaban ahí. Desde que se filtraron las primeras fotos de Margot Robbie y Ryan Gosling patinando por Venice Beach que entramos en un delirio colectivo sobre cómo sería la nueva película de Greta Gerwig, directora obsesionada en pensar la feminidad y las relaciones familiares. Con tanta expectación es fácil que lo que terminas viendo no sea aquello que esperabas y puede ser que quedes decepcionada. Pero, más allá del resultado final, creo que es interesante poner en valor que nuestra capacidad imaginativa está enraizada en esas expectativas. Así que hoy vengo a desarrollar mi propia fantasía alrededor de Barbie como representación de una utopía matriarcal y abolicionista de la familia. Se ha hablado mucho sobre Barbie y seguramente tenemos que agradecerle la normalización del feminismo, aunque blanco y liberal, para un público generalista y que seguramente no está acostumbrado a escuchar la palabra patriarcado en su día a día. Pero sí, como vimos en los vídeos de Estela Ortiz y Aimee Roman, todo esto era a costa de la restauración de la marca de Mattel, la empresa estadounidense de juguetes líder en el mundo. No es fácil que nos caiga en gracia Barbie siendo como es el emblema del consumismo más nocivo, pero a ver, ya sabíamos que íbamos a ver. Así que en este vídeo insistiré en el poder emancipador de lo que también podría ser Barbilan a través de una genealogía de ficciones y teorías alrededor de la redistribución de los trabajos de reproducción social. Es innegable el poder que históricamente han tenido las ficciones para potenciar la imaginación y proyectar mundos posibles. Desde hace años que nos hemos adascado en el realismo capitalista de Frederick Jameson y Mark Fisher, que reza que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Fisher analizaba cómo las ficciones contemporáneas no animaban al cuestionamiento del sistema, sino que sólo lo reafirmaban. Y no sólo eso, sino que reafirmaban la idea de que vivimos en el mejor de los sistemas posibles. Nos cuesta imaginar nada más allá de la realidad, como si nos hubieran programado así. Y si además no tenemos a nuestra disposición relatos alternativos, utópicos y, sobre todo, no apocalípticos, difícilmente llegaremos nunca a otra concepción del mundo. Así que, como afirmaba Mark Fisher en Comunismo Ácido o, más recientemente, Laila Martínez en Utopía no es una isla, hay que recuperar las pequeñas victorias, grietas y momentos de rotura que han abierto la posibilidad de construir algo distinto. Y es aquí donde radica el poder de las ficciones, de ampliar nuestra capacidad imaginativa y convertir esta pulsión en realidad. Quiero inscribir Barbilán en una genealogía de utopías de ciudades de mujeres, desde la Ciudad de las Damas de Cristian de Pizán y hasta la Ciudad de las Guerreras de Gerudo, dentro de la saga de videojuegos de Zelda. Cristian de Pizán con la Ciudad de las Damas inauguró un debate teórico en torno a la dignidad de la condición femenina. Publicada en 1405, relata la construcción de una ciudad alegórica para las mujeres, un nuevo reino donde tengan la libertad de imaginar y decidir con autonomía quién quieren ser. Guiada por las voces de la razón, la rectitud y la justicia, Cristian de Pizán juega a construir una ciudad con cimientos bien sólidos y con grandes mujeres por referentes. Algo de todo esto toma Barbie con la creencia compartida de que los diferentes modelos de muñecas trabajando en campos como las ciencias, el deporte o la música han ayudado a crear un mundo mejor. El mundo fuera de los límites de Barbilán, como explican al principio de la película, que es el mundo real y no utópico. La Ciudad de las Damas fue el primer relato que se revelaba en contra de las definiciones predominantes que los hombres habían hecho de la feminidad. El primero que conozcamos en Occidente, claro. En una época en la que los grandes textos de Aristóteles, Boecchio, Agustín de Hipona, Boccaccio o Platón establecían el rol de las mujeres, Cristian de Pizán propuso un acto de autodefinición y valorización de sus saberes. Otro de los grandes relatos utópicos basados en comunidades de mujeres es el que encontramos en la novela Tierra de Mujeres de Charlotte Perkins Gilman, publicada originalmente en el 1515. Se trata de un territorio donde solo habita mujeres que viven como hermanas, adoran la madre tierra y son vegetarianas porque han eliminado toda violencia contra otras formas de vida animal. Nuria Sara Miras, en el libro Filósofas de la Contemporna y Tat, destaca que todos los espacios de tierra de mujeres son espacios abiertos y transitables y comparten las tareas domésticas para que todas puedan ocupar su tiempo como les plazca. Miras lo define como una maternidad cooperativa donde la evitación de todos los males está relacionada directamente con la abolición de la propiedad privada y la regulación de la jornada laboral, que es mínima o inexistente. Los ideales de esta sociedad utópica se arraigan en las bases del manifiesto comunista de Marx y Engels, que defendían la abolición de la familia burguesa vinculada a la propiedad privada y a la pretensión de los hombres de poseer a sus mujeres. Barbilan comparte algunos elementos de la Tierra de Mujeres. En primer lugar, la apertura de todos los espacios. Las casas de las Barbies no tienen paredes y se ven unas a otras desde las camas y las cocinas. Tampoco como en animales, porque sencillamente no comen, pero el principio de no violencia también está muy presente en el mundo de muñecas de Greta Gerwig. Sin embargo, el elemento compartido que resulta más destacable es la ausencia de deseo y amor romántico. En Tierra de Mujeres, las mujeres tienen hijas por partenogénesis, sin necesidad de un hombre ni de tener relaciones sexuales. El deseo y el placer parecen inexistentes en este mundo, así como lo son en Barbie, donde ni tan siquiera tienen genitales. En la obra de Perkins será la llegada de tres hombres exploradores, lo que significará la destrucción de la comunidad, cuando los tres se casan con sus mujeres de colectivo, siguiendo las bases de su mundo del amor romántico, es decir, poseyendo la feminidad por la fuerza. El claro signo de la masculinidad tóxica. Y eso es exactamente lo que ocurre en la película de Barbie, que el Ken protagonista desea poseer la Barbie interpretada por Margot Robbie. Y cuando descubre que bajo el patriarcado podrá tener el poder de satisfacer su deseo, decide desmontar la utopía matriarcal de Barbilan a golpe de caballo o esto se piensa. Ambas acciones que transgreden el orden establecido evidencian la fragilidad de las estructuras sociales y de los sistemas de reparto justos. Los dos últimos casos a comentar muestran a dos sociedades matriarcales en momentos de conflicto. Uno es el que encontramos en El nombre del mundo es bosque, de Úrsula Kalleguin, o Úrsula Kalleguin, donde una sociedad matriarcal con forma humanoide se revela contra el grupo de humanos que ha colonizado el planeta y detiene el expolio de recursos minerales. Con menos épica, podríamos hablar del proceso de desprogramación del patriarcado que vemos en Barbie y que culmina con la toma del Congreso de Barbilan. El otro caso es el del pueblo de las Gerudo de la saga de videojuegos de Zelda, una ciudad de mujeres en medio del desierto y que engendrarán al mal endémico del reino de Hyrule, Ganondorf, que se convertirá en Ganon la calamidad y volverá eternamente para hundir el mundo en las tinieblas. Si queréis ver un vídeo sobre Zelda y la naturaleza os lo dejo por aquí. Creo que el espíritu guerrero de esta tribu es lo que le falta a Barbilan, la fuerza de combatir la injusticia más allá de la isla utópica y aislada para conseguir lo que ya creían haber conseguido, la igualdad para todas las niñas y mujeres. Es una quimera pedir que una macroproducción estadounidense nos ofrezca el relato de la revolución o siguiendo el lema de la serie de manga de animación de Utena que nos muestre el poder de revolucionar el mundo, de desmontar los roles establecidos que predeterminan lo que podemos llegar a ser, pero no por eso deja de ser deseable. Estas historias narran modos alternativos de vivir que nos obligan a confrontar nuestra realidad con la ficcionada, a buscar puntos en común y extraer todo aquello que deseamos cambiar de nuestro mundo. Uno de los elementos principales de estos relatos es la inexistencia de las familias tradicionales que conecta con las ideas sobre la abolición de la familia, como ya apuntábamos con Tierra de Mujeres, y su vínculo con las bases del comunismo. Como explica Julio Joan Gleason en la antología de textos Las degeneradas trans acaban con la familia, editada por Ira Gibris, la abolición de la familia es una estrategia provocativa, pero sin duda positiva, ya que ofrece las claves para una crianza colectivizada y sistemática. Recuperar estas comunidades utópicas no es para seguirlo al pie de la letra, sino para escapar de la realidad asfixiante y monopolizada por una única forma de cultivar el amor y los cuidados. Nunca construiremos modelos alternativos y sostenibles sociedades si antes no podemos pensarlos. Aquí radica el poder oculto de utopías como Barbilan al dejarnos imaginar otras formas de vivir juntas. Y hasta aquí mi take sobre Barbie. Toda una elaboración a través de mis expectativas sobre una película que al final seguramente no fue lo que yo esperaba, pero sí que hay algunos elementos que la conforman que me han permitido elaborar este videoensayo. Espero que nadie se piense que esto era una crítica, porque solo es aquello que me ha suscitado pensar y elaborar. Más adelante en otro vídeo vamos a desarrollar un poco las teorías sobre abolición de la familia a través de algunas de las novedades editoriales de los últimos meses. Si queréis verlas, suscribiros, darle like y todas estas cosas. Muchas gracias. 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 Gracias.